¿Qué es la reforma tributaria? En el corto plazo debe arrojar recursos para resolver el actual déficit fiscal y reducirlo, no lo va a eliminar, pero reducirlo a un nivel tolerable y para eso es desafortunado tener que volver a recurrir al IVA. Es desafortunado porque la reforma de fondo está en renta, pero este impuesto solo comienza a dar recursos adicionales dentro de dos años. Y para corregir el déficit fiscal hay que hacerlo con lo que tenemos más a la mano. Más a la mano está el IVA que comienza a aportar recursos, inmediatamente se ha aprobado la reforma y con la vigencia siguiente, es decir, en el primer trimestre del 2017 ya vamos a tener plata. Eso es lo desafortunado de tener que hacerlo ahí. Desafortunado es que tiene que ser con IVA y es incrementar la tasa del 16 al 19 en el 50% de los productos que están grabados, porque la decisión finalmente que quedó es que el otro 50 no se va a tocar. Esa es una discusión que el país va a tener que hacer algún día de si en IVA tocamos más productos o no. Pues en IVA la propuesta era subir de 16 a 19 la tarifa general, revisar qué es lo que se llama la canasta básica y llevarla a un impuesto del 5% eliminando todos los problemas técnicos que hoy se tienen, reducir el IVA o devolver el IVA de bienes de capital y en particular volver a revisar si la base grabable debe incorporar más o menos productos. Esa es la propuesta. ¿Qué acogió el gobierno? Mantener el 50% que está grabado, subir la tarifa general del 16 al 19, no tocar la canasta básica y si aceptó devolver el IVA de bienes de capital. Pues en el caso del IVA de la canasta básica y del IVA de los puntos que no están grabados, por lo que representa en términos de golpe político y la coyuntura en la que nos encontramos. Evidentemente no está para oponerse a tomar decisiones que son antipopulares. Esa es una decisión totalmente antipopular. Entonces realmente lo puede hacer un gobierno de entrada, pero no un gobierno saliente. Pues en realidad se presentó muy tarde. No queda mucho tiempo. El máximo tiempo es del 16 de diciembre. Así el gobierno la presenta con trámite de urgencia. De todas maneras son menos sesiones. Y lo que es importante es que el Congreso lo discuta a fondo, pausada, desprevenidamente, y que ojalá saque todos los lobistas de ahí para poder tomar una decisión más consciente. El tiempo, el tema es que el tiempo es muy corto y probablemente en las decisiones de última hora termine resolviéndose a propitazos. Gracias.